Hola, hola, amiga, ¿qué tal? Respondiendo a tu pregunta. Mira, hoy por hoy, históricamente, es el mejor momento para emprender en la industria del turismo. Nunca, nunca había sido tan fácil y tan importante como este momento histórico. ¿Por qué? Porque la pandemia demostró que muchas personas pues dejaron de trabajar, tuvimos que recluirnos y pues esto sirvió para que muchas personas se dieran cuenta que pueden, que podían ganar dinero desde la comodidad de la casa. Y una de las industrias que la gente pues está valorando es la industria del turismo. ¿Por qué? Sencillamente porque es una de las más grandes industrias del mundo. Es una industria que genera 7 trillones de dólares al año. Y hoy por hoy la gente, después que nos dieron la libertad de que podíamos viajar, la gente no ha parado de viajar. Los aviones están cada vez más repletos de viajeros y realmente, o sea, poder hacer este emprendimiento en nuestro club es lo mejor que te va a pasar. ¿Por qué? Porque imagínate poder estar en una compañía súper seria que ya tiene 11 años de fundada, ¿verdad? Y donde vas a poder tener tu propia plataforma, tu propio sitio de viaje, entre muchas otras plataformas, entre muchos otros beneficios. Pero imagínate que vas a poder tener una, tu propio sitio de reserva, igual que el de Booking, que el de Expedia, que el de Travelocity, Priceline. Con la diferencia de que aquí tú vas a tener mejores tarifas y vas a tener muchísimos, muchísimos clientes, ¿verdad? Que a los que puedes compartirles esta oportunidad, a los que puedes referir. Y ellos también van a poder tener esta plataforma. Y tú también, además de beneficiarte de todos nuestros descuentos, también podrás ganar dinero. Esto es una, esto ya es un gran movimiento. Imagínate cuando surgió Uber, ¿verdad? Que Uber no tiene un solo auto. Bueno, ya a esta altura, pues también tiene unos cuantos autos propios. Bueno, bueno, muchos, ¿verdad? Pero cuando empezó no tenía. Todos eran propios de las personas que empezaron a trabajar con Uber. A&B, imagínate que, o sea, poder tener millones y millones de casas donde la gente podía, pues, reservar a menor precio. Amazon, Amazon, o sea, la mayoría de los productos que tiene Amazon no son propios de Amazon. Amazon son de millones de tiendas del mundo, al igual que eBay, Etsy, en fin, hay muchas, muchas, muchas tiendas que hoy por hoy generan, pues, millones de dólares, ¿verdad? Sin tener productos propios. Así está, YouTubers. YouTube, YouTube tiene miles y miles millones de videos, de contenido de video cada día, pero es generado por personas como tú y como yo, como yo, y, bueno, sobre todo los YouTubers que suben cada día mucho contenido. Entonces, pues, imagínate que puedas estar en esta compañía, en este club de viaje donde, pues, no necesitas contrato de permanencia, no necesitas, o sea, tener ninguna experiencia, porque aquí te damos todo el training, te damos toda la información, todo el material de marketing que necesitas para que tú puedas generar tus propias reservaciones, puedas hacer tus propias reservaciones, puedas irte a un World Tour a Venecia por un dólar o a Roma, a Los Cabos, que es un lugar paradisiaco, por tan poco dinero. O sea, viajar al mundo, viajar al mundo con nuestros descuentos, con nuestros beneficios de, como socio, como socio del club y, además, poder generar excelentes ingresos. Imagínate que, o sea, ¿por qué nosotros estamos teniendo cada vez más y más clientes o socios? ¿Por qué cada vez se nos unen más? Sencillamente porque Traborium es mayorista, es una compañía líder en hospedaje mayorista. ¿Cuál es la diferencia? Que las agencias, las agencias de viaje ya conocidas, ¿verdad?, en las que normalmente hacíamos nuestras reservaciones, son intermediarias. ¿Cuál es el truco? Pues ellos hacen convenio con los hoteles, ¿verdad?, y con los resorts, con los destinos, y les suben el precio, ¿verdad? Y esa diferencia, pues, la pagamos nosotros, ¿verdad?, porque son minoristas. Ellos se gastan mucho, miles y miles de dólares en publicidad. Traborium no hace eso. Traborium es ese dinero que podía gastarse o que puede gastarse en publicidad, pues, eso es para los socios del club y somos mayoristas. Nuestros precios están conveniados directamente con los hoteles, con los destinos, ¿verdad?, y, pues, ya somos más de 70,000 traborianos en el mundo. Esto, imagínate, o sea, poder tener tu propia, poder viajar con tu familia, hasta con siete personas en un resort, con todo incluido, por un precio sumamente simbólico, ¿verdad?, simbólico, o sea, muy, muy barato tener un viaje de incentivo, un viaje de regalo cada año. O sea, esto realmente no lo tiene nadie. Por eso es que, o sea, te invito a que puedas, si quieres emprender, este es sencillamente el mejor lugar, el mejor, la mejor oportunidad, la mejor oportunidad. Te lo digo sinceramente, cada día somos más y más creciendo y realmente, o sea, es algo que nos apasiona, es algo que nos gusta y cuando a ti te gusta y te apasiona, estás motivado para hacer cada día, pues, este trabajo que no es trabajo. Es realmente disfrutar este emprendimiento, viajar el mundo con excelente precio, con excelente descuento que no vas a encontrar en otra plataforma y además poder generar excelentes ingresos. Así que, amiga, creo haber respondido tu, bueno, haberte, pues, dado un poquito de nuestra experiencia, ¿verdad?, de por qué emprender en el turismo. Así que te espero, estamos siempre aquí, bueno, pues, ofreciendo información y ayudando a las personas a que entiendan cómo funciona nuestro club de viajes, dándoles toda la información y también ayudándolos a crecer. Así que te invito, te espero y, pues, nada, te deseo un feliz emprendimiento y muchas bendiciones. Seguimos en contacto. Bye, bye. Ah, puedes contactar en mi bio, que ahí está mi WhatsApp, donde con mucho gusto podemos conectarnos y te doy toda la información. Así que, un besito y hasta la próxima. Nos vemos.